Bésame, bésame mucho Cómo se fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame Bésame mucho Cómo se fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme a tu voz, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Cómo se fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Y ya está listo Ahora, ya está listo Aprende la primera vez Y ya está listo Cómo se fuera esta noche, bueno, ya está listo